Previo a su juego de hoy correspondiente a la fecha 12 de la Liga Belplay, Alianza Petrolera respira con confianza, pero con respeto ante su rival de patio, Jaguárez de Córdoba. Creo que vamos a enfrentar un equipo que viene con una gran motivación, un equipo que viene en alza, y eso nos garantiza que va a ser un partido bastante intenso, un partido luchado, ya que son un equipo del llano y que nos sentimos cómodos en esta temperatura. El cuerpo médico entregó parte de las condiciones de la plantilla del once de hoy negro que está en inmejorables condiciones. Esta semana se realizaron las pruebas de antígeno, afortunadamente cero positivos, llevamos una racha muy buena con eso, con el control de bioseguridad. Tenemos de lesionados Pablo Bueno, Pablo Bueno tenía una distensión en el aductor derecho, habilitado, está con preparación física, ayer hizo trabajos normales, entonces ya está por parte del cuerpo técnico. Los jugadores por su parte muestran toda su disposición para seguir sumando en la tabla de posiciones en la que ocupan el cuarto puesto. No, pues que estemos muy concentrados, que sabemos la dinámica que tiene Aguares y que tiene muy buenos mediocentros, como Anchico, y que estemos pendientes a las indicaciones que él nos dé. No, pues que nos siga apoyando como vienen haciéndolo en cada partido y esperamos que el día domingo les demos una victoria. Todo está listo para la carrera del balón esta noche en el Estadio Daniel Villa Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!